¡Hola, hola! Parece que ya empecé a transmitir. Voy a fijar un comentario y voy a ir saludándolos al tiro. ¡Estamos! ¡Hola, Doc! Ahí me dice alguien, así que veo que ya se están conectando, nos saludaron por ahí. Estoy anotando un comentario para fijarlo de qué vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar de los beneficios de la fruta con Sabor USA, que siempre me invitan a hacer estos videos tan entretenidos. A mí me encanta. Voy a ir contestando sus dudas. También yo, como siempre, tengo preparado mi material para hablarles. Así que vamos a ir viendo de todo, todo. Mira, Jun Rubita dice, yo te conocí por el reto de las frutas. Un desafío que hicimos hace poquito con tres amigas doctoras sobre el tema de comer más fruta y la importancia que tiene. Estoy buscando la banderita de Estados Unidos para poder fijar mi comentario y ahí los saludo bien a todos. ¡Ay, no sé dónde está! Ya la vamos a ver sin banderita. No, me tiene que ser una de las primeras. Pero bueno, la vamos a publicar así. Ay, dice Bárbara, me inspiraste a ir al cerro. Me encanta. Hoy día, bueno, les cuento. Fui al cerro en la mañana y me encontré con una familia que se había motivado a ir. Así que yo feliz cuando se motivan. Así que Bárbara, cuando vayan, mándame fotito. Y ahora sí. Estaba fijando un comentario en lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de los beneficios de la fruta junto a Sabor USA y Chile, que me invitan a hacer estos desafíos. ¡Ay, no sé qué estoy apretando! Parece que puse un filtro. A ver. ¡Ay, no! Finalizar el vivo, no. Cancelar. Y a ver. Parece que ahí lo saqué. Y ahí sí. Ahí lo voy a empezar a saludar a todos. ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de estar acá. Y también les quiero contar que junto a Sabor USA y Chile vamos a ser vivos todos los meses. Porque han estado muy entretenidos. Porque ustedes han participado harto. Así que ahí también les vamos pidiendo ideas de temas que ustedes quieran hablar. Vamos a ir hablando, abarcando distintos temas. Ya hemos hablado de hartas cosas. Ya hemos hablado de ansiedad. Ya vamos a hablar de fruta. Ya tenemos ideas para el próximo. La idea es que yo les vaya... La gime desde Canadá. La idea... Que se viene, se viene desafío. La idea es que vamos desarrollando distintos temas. Yo siempre preparo acá mi hojita de cosas que les quiero hablar para que no se me olviden. Porque saben que soy dispersa y después me empiezo a ir por otro lado. Y que ustedes me vayan haciendo preguntas. Como ahí ya vi una que decía, las frutas se pueden comer cuando tengo intestino, síndrome de colon irritable. Todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a empezar también por algunos mitos de las frutas. Y vamos a ir viendo también qué frutas pueden comer, la hora, si tienen mucha azúcar, si se pueden comer o no, si se pueden tomar como batido. La otra y yo abrí una cajita de preguntas y me hicieron varias preguntas. Así que por eso anoto acá para que no se me vaya, para poder responder esa gran mayoría. Y después vamos a ir respondiendo también todas las dudas que tengan acá, lo que más alcancemos. Entonces empecemos. No sé por qué últimamente como que la fruta se convirtió en un momento a otro en lo peor. Es como, no sé qué pasó con la fruta que de repente la empezamos a ver como puro azúcar. Y nos preguntamos si hay mucha azúcar, qué podemos comer con la fruta, podemos comer fruta o no. Y es súper importante verlo desde el otro lado. ¿Cuáles son los perjuicios? ¿Qué pasa si no comemos frutas y no comemos verduras también? Se ha asociado que las dietas pobres en frutas tienen mucha mayor incidencia de las que antes se llamaban enfermedades crónicas no transmisibles, que en verdad son las enfermedades asociadas a los estilos de vida. ¿Cómo cuáles? Resistencia a la insulina, diabetes, colesterol, hipertensión arterial. Un montón de enfermedades que al final, más que sean como lo que hablábamos recién, como no transmisibles o crónicas, son por nuestro estilo de vida y nosotros podemos decidir cambiar ese estilo de vida. Entonces, lo importante que es comer fruta, porque todos los estudios demuestran que al no comer fruta, al no comer verduras, aumenta esta incidencia de enfermedades asociadas a los estilos de vida, la diabetes, como el colesterol, como hígado graso, como hipertensión, incluso algunos cánceres, está asociado. Entonces, es súper importante que la consumamos. Ahora, las frutas ya se convirtieron como en algo malo por algún motivo, por el azúcar, que ahora vamos a ver ese tema. Pero también pareciera que hay frutas más malas y frutas más buenas, porque de repente me dicen, no, yo sí como fruta, pero no como plátano, porque no sé, como que el plátano es el malo de la película. Y lo importante en realidad es comer variado y no ver a la fruta como una cosa, o sea, la fruta no es azúcar, la fruta no es carbohidrato, la fruta no es caloría, eso lo vamos a repetir harto en el vídeo, porque es súper importante aprenderlo. La fruta es un conjunto de nutrientes, entonces una fruta nos da agua, la verdad es que una buena fuente de hidratación en la fruta, pocas veces lo vemos así, nos da vitaminas, nos da minerales, nos da fibra, nos da antioxidantes, nos da también ese azúcar que, ojo acá, porque el azúcar que tiene la fruta es un azúcar intrínseca en la fruta. Por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de los daños que tiene el azúcar, es del azúcar no intrínseca en los alimentos, es el azúcar que uno le agrega, el azúcar que tienen, por ejemplo, las galletas, el azúcar que yo le agrego al té, el azúcar que puede tener una torta, pero no efectos secundarios del azúcar que tiene la fruta, que es la fructosa. Ahora, ojo, es muy distinto porque, por ejemplo, lo que más usa la industria para endulzar varias de sus cosas y que no diga azúcar es el jarabe de maíz alto en fructosa. Eso es muy distinto porque ese sí sería dañino, porque ¿qué es lo que hacen? Sacar toda la fructosa fructosa y concentrarla y agregarla además a otros procesados y refinados, como harina blanca, grasas que no son de buena calidad, todo eso más, esta fructosa súper concentrada y uno se come eso. Obviamente, eso no va a ser saludable, pero yo no puedo comparar ese jarabe alto en fructosa asociado a harina blanca, asociado a grasa, asociado a un montón de procesados versus la fructosa que viene en su cantidad perfecta que hizo la naturaleza junto a antioxidantes, junto a fibras, junto a vitaminas, junto a minerales. Yo no podría comparar solo esa fructosa, es muy distinto el efecto que van a tener en nosotros y la verdad es que la fruta calóricamente tiene una densidad súper baja y además, yo esto lo he dicho varias veces, pero el concepto de calorías es un concepto que está ya súper antiguo, eso que uno habla como balance calórico, de que las calorías entran, las calorías salen. En alguna parte se ve las calorías, pero no es lo principal, lo que importa es el efecto metabólico que tiene la fruta que yo me estoy comiendo, ¿qué me está aportando? Entonces, si hay frutas mejores o peores, no. Lo ideal es comer en variedad, comer distintas frutas. Y acá algo súper importante, que lo ideal es comer fruta de la estación. Esa siempre, siempre es la mejor fruta. Voy a saludar a Carolina, que le mandé un mail la otra vez, no sé por qué, en mi cabeza, como les contaba, dispersa, le pongo, ¡Hola Fanny! Y me dice, ¡Ah, gracias, gracias, pero soy Carolina! Y ahora siempre que la veo me acuerdo como Fanny. Y, bueno, un paréntesis, lo más importante de la fruta es comer la fruta de la estación. Y acá es súper importante que ahora de repente uno, por ejemplo, va al supermercado, no sé si le ha pasado, y ven Durano, y uno dice, ¿Durano en esta época? Bueno, eso es uno de los beneficios de cuando se importan fruta, por ejemplo, de Estados Unidos, importan Durano en esta época, importan uvas en esta época, entonces igual estamos comiendo fruta de la estación. En el verano importan manzana, importan naranja desde Estados Unidos, y de distintas partes, o sea, traen de Washington, de Los Ángeles, de California. Entonces, eso nos permite también tener un abanico más amplio de fruta. Ven que ahora en el invierno no solo hay manzana, kiwi y naranja, también encontramos otras cosas, y eso es gracias a que traen fruta, y lo bueno es que es de muy buena calidad, estándares muy altísimos para traerla, así que eso me encanta porque también nos permite variar un poco. Pero si ustedes me dijeran, ¿Cuál es la mejor fruta? Eso, la fruta de la estación, la fruta que está ahora, no una fruta que vamos a comer como fuera de temporada. ¿Se puede comer fruta congelada? Sí, por supuesto, también, y en general, lo como entre comillas bueno que tiene la fruta cuando la congelan, es que la congelan como en su punto mayor de maduración, entonces está súper óptima en nutrientes. Lo que sí ojalá ir variando, siempre les digo, no comer toda la fruta congelada, también comer fruta natural, alguna mascada, otra en batido, lo vamos a ir viendo, si es que el batido es bueno, el batido es malo, vamos a ir resolviendo toda esa duda ahora. Mira, y la Jime nos dice que allá en Canadá llega fruta de Chile, es que eso es verdad, Chile es un gran, gran exportador de fruta, maqui, arándanos, berries, llegan allá a Estados Unidos, así como Estados Unidos, ya bueno, ya a Canadá, que ahí en la Jime, cómo a nosotros nos llegan de otros países estas frutas y nos permiten tener una gran variedad en invierno, en verano, y eso es súper rico también. Vamos a ir viendo ahí también, voy a ir viendo sus preguntas, pero lo primero que a mí me gustaría dejar claro son esos dos puntos. El azúcar, la fructosa que trae la fruta, es un azúcar intrínsecamente que trae el alimento, distinto al azúcar externo que uno le agrega a galletas, que lo que sea dulce o que le agrega al té. Entonces, no podemos comparar esos tipos de azúcares. Todos los estudios que dicen que el azúcar es malo, que el azúcar produce diabetes, que el azúcar produce cánceres, que el azúcar produce, bueno, una adicción tremenda, que el azúcar produce, altera el déficit atencional en los niños, y tantas cosas, es con azúcar que uno agrega a los productos. No son estudios que se hayan hecho con fructosa en una fruta, distinto al que dijimos, al jarabe que es alto en fructosa, que se usa en productos procesados. Pero la fructosa de la fruta es una maravilla, y además una maravilla que la fruta venga con antioxidantes, vitaminas, minerales, fibra, la podemos andar trayendo así, no tiene un paquete plástico que después contamine, de verdad que yo encuentro que es maravillosa. Ese es el primer concepto. El segundo concepto, ¿cuál es la mejor fruta? Siempre la fruta de estación, por lejos. O sea, si podemos elegir fruta en el verano, la que sea de verano, en invierno, la que sea de invierno. Me preguntan ahí, aprovechando de los endulzantes, sí, la tacatosa es una buena opción, la alulosa es una buena opción, la stevia natural es una buena opción, el eritritol, que no es tan conocido tan bien, es una buena opción, yo diría que entre eso. Ahí nos preguntan la Anita los batidos, y ahora vamos a ir a eso. Ya vamos a ir a los batidos, le iba a decir cuánta cantidad de fruta, pero hablemos primero de los batidos, y después, si se me olvida, ustedes me dicen, Cata, la cantidad de fruta recomendada en el día para que no se me vaya. Dice, si tengo resistencia a la insulina, puedo tomar batidos de fruta. Ese otro tema, pareciera que en la diabetes y en la resistencia a la insulina, ahí sí que ya la fruta tiene que desaparecer de la vida, y la verdad es que no es tan así. Probablemente alguien que se hizo resistente a la insulina, o alguien que se hizo diabético, no fue por comer mucha fruta, no fue por comer verdura, fue por llevar una alimentación probablemente con poco ejercicio, muy sedentaria, con una alimentación basada en productos más procesados, basadas con masa blanca, con dulce, pero no por las frutas. Y se ha visto que incluso la dieta de nutrición basada en plantas, que a veces me dicen, ¿qué es basada en plantas? Imaginan que uno está ahí, ¿cuál vaquita comiendo solo pasto? Pero no, una nutrición basada en plantas es fruta, verdura, legumbres, frutos secos, grano, integrales, semillas, algo se me acabó por ahí, pero como en grande rasgo eso, se ha visto que es una dieta que uno disminuye la incidencia de tener enfermedades como resistencia a la insulina y diabetes, pero también en el control son mucho mejor, entonces no hay que tenerle miedo, porque además es súper importante cuando uno dice, ¿por qué lo va a reemplazar? Por ejemplo ya, yo no voy a comer fruta, pero me voy a comer cuatro galletitas de agua, y no, yo cuando escucho eso es que me muero, porque obviamente es súper distinto comer una fruta que ya dijimos, te está aportando un montón de cosas, versus una galletita de agua que no te está aportando mucho, entonces, también, ¿por qué tú vas a cambiar la fruta? ¿por qué cosas vas a comer? Eso es súper importante. Y respecto al batido, la forma mejor, mejor de comer fruta por lejos, es masticando la fruta, eso es lo mejor, por la digestión, por la fibra, por los nutrientes, es por todo. Ahora bien, hay distintos tipos de jugo, uno es el jugo o batido, que yo además le puedo agregar verduras, que hago en la juguera, y quedan adentro la fibra, la pulpa, todo de la fruta, versus el jugo que se saca toda la fibra, que en el fondo queda como ese, como un líquido sin nada de pulpa, sin nada de fibra, son dos jugos distintos, el batido donde queda la pulpa, donde queda la fibra, no pierde todos los nutrientes, no dispara el azúcar, porque tiene la fibra incorporada, entonces la absorción de ese carbohidrato, no va a ser tan rápida, va a ser más rápida la absorción de azúcar, que si yo me como la fruta, pero no va a ser tan rápida, ni dañina. Entonces, de nuevo, si tú al desayuno, tienes resistencia a la insulina, y me dices, entre comerme un pan blanco, entre comerme una galleta de agua, o quizás también un pan integral, y tomarme un batido, yo te diría, tómate el batido, que además te dan muchas vitaminas, antioxidantes, y trata de agregarle verdura, porque eso le va a agregar más fibra, y más aún va a disminuir la absorción del hidrato carbón, y va a ser más lentita todavía. El jugo donde yo saco la fibra, ese sí eleva el azúcar mucho más rápido, y habría que tener mucho más ojo. En una persona saludable, o sea, más que saludable, sin ninguna patología, o condición extra, si de repente se toma un juguito de fruta, está bien también, diabético, resistente a la insulina, yo trataría de evitarlo, y comer la fruta entera, o a veces como batido. No sé si se entendió, pero la principal forma de comerlo, masticarla, ay, Kimmú, no dice batido en vez de ayuya, de todas formas. La fruta comida, como primera opción, el batido, ojalá agregarle hojas verdes, todo lo que se le ocurra en cuanto a verdura, porque eso, pepino, zapallito italiano, brócoli, todo crudo, y a la licuadora, eso le da todavía más fibra, y la absorción es más lenta, entonces mi insulina no se dispara con ese batido, y como última opción, para de vez en cuando, para disfrutarlo, un juguito donde queda extraída la fibra de la fruta, que en general son como los jugos prensados en frío, o que extraen esa parte. Así que, eso como, en cuanto a cómo comer la fruta, dijimos que congelada también se puede comer, pero lo mismo, ir variando, y ojalá también, variar la fruta, no quedarnos siempre, o con el kiwi, o siempre con la manzana, ir variando, ojalá de repente comer plátano, de repente comer naranja, eso vamos a hablar también, las mezcla, pero ahora vamos a hablar de, cuánto se puede comer. Entonces, hoy ahí me acordaron algo de Sabor USA Chile, que es demasiado importante, yo tengo un set, con utensilios de cocina, que adoro, porque se han dado cuenta, como yo soy, para hacer recetas, soy muy al ojo, y la verdad es que ahora las mido solo, para poder darle la receta a usted exacta, pero cuando hice una taza, yo es como, uy chorino, y bueno eso será una taza, media no sé qué, ya agrego, y Sabor USA Chile, tiene un utensilio de cocina, que es demasiado bueno, porque entre otras cosas, traía como medidor, como, esto equivale a media taza, esto equivale a un tercio de taza, como de manera universal, y Sabor USA Chile, va a estar haciendo, en su perfil, para que vayan a verlo, cuando terminemos el vivo, un concurso, de dos de estos set de utensilios, de cocina, que de verdad son buenísimos, así que, vayan a verlo después del batido, o sea, del batido, del vivo, porque, no sé, van a arrepentir, dos ganadores muy afortunados, así que no se olviden, después de ver, el Instagram de Sabor USA Chile, y mira, y la Lore Flor dice, yo lo quiero, es que es demasiado bueno, yo lo tengo, soy una afortunada, en helado, en la juguera, buena pregunta, y Kimul, muy buena opción también de comerla, sobre todo para los niños, que de repente, no les gusta la fruta, nos cuesta incorporarla, una buena forma de hacerlo, es con una fruta congelada, y una no congelada, que generalmente es plátano, porque le da cremosidad, entonces, por ejemplo, puedo usar plátano congelado, y no sé, mango natural, se mete a la licuadora, y queda un helado exquisito, o puedo tener plátano natural, y usar unos berries congelados, y también, queda exquisito, el plátano también le agrega el dulzor, esa es una súper buena opción, de darle a los niños, o también, en resistencia a la insulina, diabetes, también, también se puede, ahí me dice la Coqui 81, que vea las preguntas de más arriba, o que me la mande de nuevo, ahora, en cuanto a cantidad de fruta, eso me lo preguntan infinito, ¿cuánta cantidad de fruta debo comer?, y una de las preguntas, que me hicieron también, en la cajita que dejé, una decía, es verdad que hay que comer, cinco porciones al día, la verdad es que, es algo que se ha hecho muy conocido, acá en Chile, de comer cinco porciones al día, pero eso es en cuanto a fruta, y verdura, y yo sé que mucha gente me va a decir, ya, pero entre fruta y verdura, 5% llegamos de sobra, no sé, me comeré un poquito de ensalada al almuerzo, una fruta en la colación, otra fruta de postre, y llegué, bueno, esas cinco porciones, menos del 20% de los chilenos, las logran hacer de manera diaria, imagínense, lo poquito, o sea, menos de uno cada cinco chilenos, cumple esas cinco, esas cinco porciones, entre verdura y fruta, por ejemplo, un tomate chico, ya una porción, un platito de, no sé, lechuga, una zanahoria al día, y dos frutas, comentenme ahí, si ustedes logran comer cinco al día, pero, yo sé que los que están acá en este vivo, son más buenos para la fruta y verdura, quizás que, una gran mayoría, pero comentenme ustedes, si es que, lo hacen, o no, pero bueno, menos de, el 20% de los chilenos, logran esas cinco porciones, entonces, ahí son como dos frutas y tres verduras, pero ese, es el mínimo, el mínimo que uno debiera comer al día, no es el máximo, entonces, empezamos, mira, ahí la Solange nos dice que ella sí, la Lore nos dice no, nunca, después, Inchali nos dice, yo como demasiadas frutas y verduras, la Luisa también lo hace, la Steffi no, mira, la Dani tampoco, la Priscila tampoco lo logra, Maribel, la Maribel sí lo logra, logrado, bien, vea, bueno, pero se lo pueden empezar a poner como desafío, de comer más frutas, más verduras, valen cocidas también, de todas formas, Kimul también, más verduras que frutas nos dice, la Valeria la verdad que no, oye, me encanta que son, dicen ahí la verdad, porque de repente mucha gente dice, ay, sí, 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 y en verdad no llegan, pero me encanta, y, ah, nos decía el mito, el cerebro confunde igual endulzante como una azúcar, ya, eso lo vamos a ver después, buena pregunta, y entonces, el mínimo es, dos frutas, tres verduras, sobre la cantidad de fruta, la verdad es que ahí también depende, porque hay gente que come cinco, seis frutas al día y andan perfecto, pero ahí lo importante es, ¿por qué lo vas a reemplazar? porque por ejemplo, si tú me dices, yo al desayuno me tomo un batido con fruta y verdura, perfecto, ay, saluda a la Bárbara Castro, mi ultra amiga seca también, síganla, se la aconsejo, sube ahí mucha información buena, si yo al desayuno me tomo un batido de fruta y verdura, y por ejemplo, a la colación me como otra fruta, y digo, chuta, ya he comido fruta, no quiero comer más fruta en el día, porque es mucho, entonces de postre en vez de fruta me voy a comer quizá un yogur que tiene azúcar, o me voy a comer un pedacito de chocolate, o me voy a comer un flancito, en la tarde no voy a comer fruta, porque ya me he comido, entonces de colación de tarde mejor me voy a comer cuatro galletitas de agua, entonces yo digo, es mejor comer la fruta que ese flan, si de repente pasa un gusto sí, pero me refiero a diario, que ese flan o que ese yogur con azúcar o que ese chocolate o que esa galleta, en la colación de la tarde mejor comer una fruta también, que cuatro galletitas de agua, que no sé por qué en algún momento, se mostraron como que eran súper saludables, como no, yo no como pan, pero como galletas de agua, bueno, es lo mismo y peor, entonces, si tú me dices ya, como cuatro frutas al día, y quizá uno diga, chuta, qué harto, pero si comes cuatro frutas, porque no estás comiendo ni flan de postre, ni esas galletas de agua en la tarde, está perfecto, está perfecto llegar a esas cuatro, entonces siempre es importante como el comparar con qué, y el ver el caso de cada uno, como la otra yo les contaba, un niñito que solo comía su fruta en un batido, y no le gustaba la fruta de ninguna otra forma, y la abuela que estaba a cargo de él, escuchó que los batidos eran súper, súper, súper malos, y como que, ahí dejaron de darle el batido, y el niño no comió más fruta, y empezó a hacerse súper estítico, bueno, a tener otras cosas, y al final lo volvieron a integrar, entonces es súper importante el ver a caso a caso, pero no, sí, es verdad, es que le dan las galletas de agua a los enfermos, yo nunca lo he entendido, pero en el fondo es, ¿con qué lo vamos a comparar? El mínimo dos, hay gente que se llega como el cuatro al día, hasta cinco, y no habría problema dependiendo, viendo como toda su alimentación, siempre hay que verlo como un todo, ahí no dicen, ¿qué tal comer solo manzana verde? El problema de solo comer una cosa, es que al final igual nos restringimos en nutrientes, y nos restringimos en otro antioxidante, que tiene otra fruta, nos restringimos en otra variedad de vitaminas, entonces lo ideal es variar, pero si es la única fruta que te gusta, perfecto, come esa, o sea, no dejes de comerla, ahí nos hacen una pregunta que me encanta, porque la hacen mucho, si estoy hablando muy rápido me dicen, porque yo me acelero para tratar de darle toda la información, y de repente digo, los marié, no me entendieron nada, R. Escobar nos dice, pero la fruta de postre puede fermentar, ¿no? Y es una pregunta que me encanta, porque la respuesta en general, yo diría que de mis colegas y todo, en general es, no, no pasa nada, mi opinión es, un poco como lo ve el, la medicina china, que de fondo lo ideal, si uno está acostumbrado a comer fruta de postre, ojalá, ojalá, comerla antes, yo sé que por cultura a nosotros nos costaría mucho, pero yo conozco muchas familias que lo hacen así, se sientan, se comen su fruta de postre, y después comen su plato de comida, que además es una forma también de aportarte saciedad, antes de comerte tu plato, pero se hace un poco por eso, lo que explican en la medicina china, es que cualquier plato más contundente, se demora más en digerir, entonces, entra al estómago, se empieza a digerir de manera más lenta, y yo como la fruta, que tiene una digestión un poco más rápida, y entra como un poco en este taco, y se fermentaría, y ahí hay gente que ha hecho, comer fruta después del almuerzo lo hincha, que lo preguntan, alto en colon irritable, encibo, mucha gente que come la fruta después del almuerzo, lo hincha, pero si la cambian a antes del almuerzo, no los hincha, o esperar después del almuerzo, unos 30 a 40 minutos, y comérsela también es una opción, ahora, volvamos a lo de antes, si usted, la única fruta que se comen en el día, es después de almuerzo, y sienten que no les cae mal, no les hincha, les acomoda comérsela después del almuerzo, y si no quieren comérsela antes, cómansela después del almuerzo, porque todos somos únicos, todos somos un caso a caso, y hay que verlo así, y no voy a dejar de comer fruta, porque, ah, escuché que se fermentaba, no, eso depende de cada caso, si tú te la comes de postre, no te molesta, no te pasa nada, no te hincha, no sientes que te cae mal, dejémosla de postre, si puedo adelantarla, antes del almuerzo, o antes de la comida, mucho mejor todavía, pero no dejarla, porque no la puedo comer antes, y, eh, otra pregunta que me hacen, que es muy buena, que a mí me encanta, porque también siento que, la respuesta es muy dividida, a dos, si se puede mezclar fruta, y el horario de la fruta, usted acuérdeme, eh, ¿cuáles son mejores frutas, según la estación? que hay lo que hablábamos antes, la fruta que sea de la estación, como las que estén, ahora, y es el, los beneficios que tenemos, por ejemplo, de, importar, eh, fruta de otros países, que al final, casi todo el año, tenemos fruta de la estación, porque, no sé, en Estados Unidos, cuando estamos en invierno, nos traen ellos fruta, de su verano, cuando estamos en verano, nos traen de su invierno, y al final, tenemos mayor variedad, entonces, eso es súper bueno, de la fruta, eh, mezclarla o no, ah, mira, otra pregunta, antes que me vaya eso, si quiero bajar de peso, ¿tengo que restringirla? se ha visto que la nutrición, basada en planta, o, eh, bueno, también comer fruta, dentro de tu alimentación, es una protectora, a ganar peso, y ayuda a bajar de peso, o sea, todo lo contrario, pero por lo mismo, porque si no, ¿por qué la estarías reemplazando? ¿qué estarías comiendo, en vez de la fruta? Es súper importante decir, que lo hablaba antes alguien, con respecto a los endulzantes, si el cerebro los, eh, relaciona igual que el azúcar normal, y claro, hay sensores, de repente, cuando uno come mucho endulzante, al cuerpo le llega la señal de que, mmm, hay dulce, y empieza toda una cascada, como si uno hubiera comido azúcar, pero ojo, no, no hay nada en el cuerpo, pero el cuerpo igual ya encendió un poco esa máquina, y lo que tienen muchos de los endulzantes, que no son tan saludables, es que alteran la microbiota intestinal, que son todos nuestros bichitos, no son solo bacterias, también virus, hongos, que viven principalmente en nuestro intestino, también en otros lados, eh, se alteran un montón, cuando yo como algunos tipos de endulzante, por eso hay que preferir, ojalá estevia, pero súper natural, eh, la lulosa, también se ha visto que es buena, el eritritol, que los comentábamos antes, eh, entonces, claro, cada vez que yo consumo endulzante, estoy alterando mi flora bacteriana, que antes se llamaba así, pero es la microbiota, y después como otra cosa, y todo me cae mal, y todo me hincha, pero no es por lo que estoy comiendo, es por otras cosas que la están dañando, entonces, si tú me dices que todas tus colaciones, no vas a comer fruta, porque quieres bajar de peso, y vas a comer un yogurt light, en general, yo en mi visión, no te lo recomendaría, porque al alterarse la microbiota intestinal, eso también se asocia a un montón de otras cosas, como subir de peso, como tener molestias, como esto todo es cibo, colon irritable, etcétera, etcétera, eh, como enfermedades, eh, crónicas no transmisibles, como también, eh, algunas más cosas mentales, entonces, de verdad, está asociado a un montón de cosas, entonces, es súper importante que mientras más natural comamos, mejor, de cual la lulosa recomiendo en general, que sea 100% lulosa, que no sean mezclas, el azúcar ruda, al final igual es como, es un poco, es menos procesada, pero igual es azúcar, entonces, igual, el pic de insulina que hace, igual es, entonces, es un poquito mejor que el azúcar blanca, y, eh, de las cosas, endulzar con miel o dátiles, miel, si, bueno, hay uno un poco más, pero si miel, si pudiera ser ultra natural, y como orgánica, sería ideal, y si no, dátiles también es una súper, buena opción, pero dátiles, ojalá entero, y que, o si no, uno los prepara en la casa, más que el jarabe de dátil, porque ahí viene como todo concentrado, la lechuga, oye, si, a mucha gente la hincha, ahí se puede probar con otras variedades de lechuga, o comer otras hojas verdes, o también empezar a ver quizá otras cosas que están dañando nuestro intestino, el azúcar de coco, un poco igual que, eh, tiene un índice glicémico, o sea, la respuesta que tiene la glicemia y la insulina en el cuerpo, el azúcar de coco es mucho menor que el azúcar normal, pero, eh, sí, es una opción, pero yo diría que me quedaría más por el camino de, por ahora de la esteria, de la lulosa, y ese tipo de cosas, entonces, eh, importante, de la fruta, el horario, si las podemos mezclar o no, porque después, a ver, voy a ver la hora, porque después son las seis y media, ya llevo media hora, y se me queda todo, tengo que leer mi papelito para no olvidar nada, entonces, de la fruta, mira, yo, ya después les voy a contar una experiencia, tengo tantas cosas que, te juro, ojalá, me salen como letrerito acá, ojalá pudiera anotar todo para no olvidarme, de la fruta, eh, se puede comer en la mañana, se puede comer en la noche, cuando se puede comer, entonces, eh, acá quiero ser súper clara, porque, eh, yo, bueno, también escucho mucho como, ay, si el plátano tiene las mismas calorías a la mañana y en la noche, la manzana tiene las mismas calorías a la mañana que en la noche, y es verdad, pero, el cuerpo, metabólicamente responde un poco distinto, que también hay estudios que lo ideal sería que uno tenga una nutrición, que se llama crono-nutrición, que es comer con la luz del día, en el invierno se hace más difícil, yo lo sé, pero eso no es porque a alguien se le ocurrió, porque sonara lindo y como, ay, nosotros somos parte de la naturaleza, alimentémonos con la luz y dormamos en la noche, no, es porque, eh, la insulina, por ejemplo, responde mejor en la mañana, eh, hay, o el cuerpo funciona mejor a nivel, hormonal incluso, entonces, si tú me dijeras, ¿cuándo es mejor? mejor si uno pudiera comerlo durante la mañana, en el mediodía, como hasta la colación de la tarde, eso es ideal, ahora, ¿me hace mal si como fruta en la noche? no, ¿voy a engordar si me la como en la noche? no, probablemente el cuerpo un poquito más va a tener que trabajar para procesarla y todo, pero no te va a hacer mal, si no comes fruta en todo el día porque no alcanzas, porque en tu trabajo andas corriendo, porque no te la puedes llevar, y te la comes a las 7, a las 8 de la noche, o tú antes, por ejemplo, comía a las 8 y a las 11 de la noche, te daba un bajón y te comía una galletita, dijiste, escuché que era bueno, lo voy a cambiar por un plátano, o sea, mil veces mejor comerte ese plátano a las 11 de la noche, o comerte una fruta de postre en la noche, que comerte un postre azucarado u otra cosa, entonces siempre vamos viendo que hay que compararlo, si pueden optar por dejarla, no sé, hasta las 6 de la tarde, buenísimo, pero si no, también la podemos comer en la tarde, como que no es terrible, y por eso siempre digo, hay que ver el caso a caso, no hay como cosas que sean tan, sí, no, o esto es bueno, esto es malo, porque al final, ¿qué pasa? si dijera, no, o sea, es que en verdad es súper malo comer de noche, vamos a dejar de comer fruta, y quizá antes me estaba comiendo una o dos frutas al día, y ahora vamos a comer cero o una, entonces, hay que ir como privilegiando, si pueden privilegiar de día, perfecto, si no, se la comen de noche, y listo, no hacerse más, más como, cacho con el tema, ahora, otra pregunta, ¿se pueden mezclar frutas o no? acá estamos hablando de fruta natural, es súper distinto que ustedes me digan, como que se compraron esas como, tutti frutti, que vienen además como con el jugo concentrado, que eso sí es full azúcar, es distinto a hacerse un tutti frutti en la casa, acá también, hay dos corrientes, y yo siempre estoy como un poco repartida con las dos, de vez en cuando comerse un tutti frutti, yo encuentro que es demasiado rico, a mí me encanta, lo gozo, y está bien, ahora, hay unas preguntas, si la miel puede reemplazar endulzante, lo ideal sí, pero ojalá que siempre sea como una miel orgánica, si se, ay, me encanta, gracias, si, por ejemplo, en medicina, antes les comentaba que la medicina china, tendrían a comer la fruta antes que el almuerzo, bueno, la medicina ayurvédica, que es la medicina de India, ellos, por ejemplo, tratan de no mezclar las frutas, cuando son, por ejemplo, ácidas, y dulces, porque encuentran que se genera como cierta controversia, a nivel del cuerpo, entonces, por ejemplo, si yo junto naranja a plátano, que lo encuentro exquisito, al final, el cuerpo como que no sabe para dónde ir, esto es como ácido, esto es como dulce, entonces, genera ahí un poco de controversia, y por eso, en general, ellos no lo, no lo dejan tanto, pero, si la mayoría de los días comes fruta normal, y dos veces a la semana, o de repente te comes un tutti frutti, está perfecto, como que no te va a hacer mal, pero claro, hay como, por ejemplo, lo que les decía, la medicina ayurvédica, se trata de no mezclar, entonces, yo, como consejo al final, que les doy, como recogiendo de distintos lados, no comer tutti frutti a diario, tratar de comerse la fruta entera, pero, si, un par de días te quieres hacer tutti frutti, está perfecto, obviamente, sin agregarle azúcar, y haciéndolo en la casa, no comprando estos tutti frutti, que ya vienen preparados, con jugo, porque eso viene así, como concentrado de azúcar, por más de realmente natural que digan, al final, igual vienen con un montón de, de otras cosas, ¿cuál es la diferencia entre la miel normal y una orgánica? En general, que la miel normal es muchísimo más procesada, entonces, yo después les puedo dejar algunos nombres de miel buenas que hay, que son menos procesadas, y que también, el índice glicémico, cómo responde tu azúcar, versus las mieles, es distinto, según como el tipo de procesamiento que tengan, entonces, mientras más natural sea la miel, mientras más orgánica, mientras menos trabajada, mucho mejor, y ahí les puedo, después les puedo dejar algunos tips en mis historias de miel, porque hay como algún par de cositas que hay que fijarse, que pueden ser importantes, y les puede ayudar, y, bueno, la miel, si ojo, por ejemplo, hay que preguntar, en resistencia a la insulina y diabetes, ahí yo no dejaría miel, por ejemplo, como una primera opción, si bien, o dátiles, si bien son mucho más naturales, dejaría más eso, o sea, dejaría más alulosa, o stevia natural que eso, maqui en polvo, súper buena opción, para agregarle a los batidos, a distintas cosas, súper antioxidante, si uno tuviera la suerte, de vivir en el sur, y poder comer maqui, y quedar entera murada, yo me acuerdo, yo cuando chica, iba siempre a solo, porque mi abuelo era andallá, bueno, me encantaba, uno que quede así murado, de pulo antioxidante, ideal, pero si no, tomar maqui en polvo, la verdad es que es buenísimo, pero yo no lo contaría, como una fruta, no es por ejemplo, ah, yo agrego acá, una cucharadita de maqui, y ya me comí una fruta al día, no, pero como un suplemento, que eso se lo dice su nombre, o sea, en el fondo como un extra, perfecto, mira, ahí la Carolina Miel, dice 100% natural, del sur de Chile, qué rico, esa es una buena opción, entonces, vamos viendo, qué dudas nos quedan, porque por acá, yo tenía, ese tipo de frutas, todo lo del azúcar, que es más intrínseca, los jugos, ah, ya, otra cosa importante, viste que acá me sirve mi, mi anote, hay azúcares, hidratos de carbono, que son de rápida absorción, y otros que son de absorción más lenta, el azúcar que viene con la fruta, es de una absorción lenta, y nos ayuda a darnos más saciedad, no tienen una gran densidad calórica, las frutas por lo general, entonces, es una buena opción, cuando no es tan buena, el azúcar, o el jarabe de fructosa, o los queques, o las galletas, es porque tienen un hidrato de carbono, que es de rápida absorción, entonces, el cuerpo lo absorbe muy rápido, nuestra insulina, se dispara en el cuerpo, y pasan un montón de cambios metabólicos, y al final, esos son los azúcares, que nos llevan a enfermarnos, que nos llevan a tener sobrepeso, que nos llevan a tener obesidad, entonces, esos azúcares, que se absorben muy rápidamente, son los que hay que tener ojo, entonces, si es malo comer fruta en la noche, como lo decíamos, no, si uno la puede comer durante el día, mejor, pero si no has comido durante el día, o si en vez de una galleta, te va a comer una fruta en la noche, mejor, y si se puede mezclar con yogur, bueno, ahí depende, yo en general no como mucho lácteo, pero si también se puede mezclar, o yogur de pajaritos, también una buena opción, ¿qué es el maki? es un fruto, morado chiquitito, así como, casi que la mitad de un arándano, morado así, concentrado de morado, que se da al sur de Chile, que la verdad es que es muy rico, yo diría que es de las frutas más antioxidantes que existen, Chile exporta mucho maki, así como les decía antes, que Estados Unidos nos importa a nosotros mucha fruta, nos da la posibilidad de tener ahora durazno, nos da la posibilidad de tener uva, en el verano nos da la posibilidad de tener naranja, manzana verde y otras, Chile es un gran exportador, por ejemplo, de maki, y la verdad es que acá, por lo menos en Santiago, y bueno, en el centro, en el centro, en el norte menos, no tenemos mucha opción de tener general maki, pero si acá hay gente del sur, yo creo que conocen el maki y lo han probado, ¿no? Hay que nos cuenten los del sur si han probado el maki, y lo rico que es, y ese sí que es un antioxidante full. Otra cosa súper importante, así como la fruta, no es sólo azúcar, no es sólo fructosa, porque ya hablamos, tiene agua, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene fibras, tiene antioxidantes, que acompañan a esa fruta, y hace que la absorción sea lenta, y que no se dispare la insulina cuando uno come una fruta, ni que tampoco tiene una gran densidad calórica, se me olvidó para dónde iba, algo le iba a decir de la fruta, ah, sí, tampoco es reemplazable por un multivitamínico, mucha gente, mira quien decía, me los comía en la rama, oh, sí, yo también sacaba maki de la rama, me encanta, la Carolina tiene maki, porque es del sur, qué suerte, sí, que vamos todo el día con la boca morada, yo también, es que es un clásico, yo creo todos los niños que fuimos al sur cuando chicos, yo tenía, oh, la Ro tiene, mira, maki en su casa, qué suerte, en mi casa hay un maki grandote, mira, de Codewa, tampoco están tan al sur, y la avena la pueden comer diabético, ahí, bueno, se va viendo caso a caso, pero en general, depende de la alimentación que tengan el resto del día, en, mira, en Putavendo, en Valpo, también tienen maki, oh, no sabía, voy a tener que ir a buscar maki por allá, entonces, algo le iba a decir de la fruta y se me fue, ah, sí, que así, como uno no puede ver la fruta, como solo un azúcar, tampoco puede ver la fruta como solo una vitamina o un mineral, porque de repente hay gente que me dice, si es que yo no tengo caso con la fruta, no me gusta, pero tranquila, porque tomo mi suplemento de vitamina, y eso no es lo mismo, por lo que hemos hablado todo el rato, porque la fruta no es solo vitaminas tampoco, es mineral, es antioxidante, es agua, es fibra, tiene esta fructosa que es una azúcar intrínseca, que viene en su porción controlada, entonces, miren, San Felipe también tiene maki, oye, estoy en Conce, todos tienen maki ahora, van a tener que el linares, mira, entomé, voy a tener que hacer ahí un tour, a comer maki, entonces, de nuevo se me fue lo que le estaba diciendo, se me dio como tres veces la misma idea, ah, de los multivitamínicos, por ningún motivo reemplaza comerse la fruta, es como si yo dijera, no sé, hoy me encanta ya, a ver, quien estaba ahí participando ya, la Carolina, no sé, que yo dijera, hoy me encantan los ojos de la Carolina, yo quiero ser como la Carolina, y le saco su ojo y me los pongo, no voy a quedar igual, no voy a hacer ella, es lo mismo con la fruta, yo no puedo sacarle solo las vitaminas y tomármela, porque es mucho más, es un todo, entonces, empecemos como, a tener una visión más amplia de los alimentos, y no quedarnos solo con, es que esto tiene azúcar, es que esto tiene un hidrato de carbono, es que las calorías, porque ya también dijimos, las calorías está súper pasado ese concepto, lo que hay que ver es el efecto metabólico, que produce cada alimento en nosotros, entonces, ¿qué creen ustedes que es más natural para el cuerpo? En Rancagua tengo maqui en un macetero grande, yo tengo que ir a Rancagua muy pronto, ya, pero entonces, van a creer que se me fue el concepto, porque me quedé pegada con que había maqui en Rancagua, se me fue, pero era algo de la fruta, a ver si alguien me recuerda que estaba hablando, ah ya, otra pregunta buena, comer fruta deshidratada para el control de peso, no tan bueno, porque ahí, perdemos todo el agua de la fruta, está más concentrada el azúcar, entonces, yo no lo dejaría como primera opción, preferiría dejarte la fruta entera, que una fruta deshidratada, entonces, como englobando muchas preguntas, a la vitamina, sí, a eso iba, que no hay que encasillar todos los alimentos, como, este alimento no es pura vitamina, este alimento no es solo azúcar, este alimento no es solo hidrato de carbono, hay que empezar a verlos como un todo, y cuando uno va a comer un alimento, preguntarse como, por ejemplo, ¿qué se parece más a su organismo? ¿comerse un plátano, o comerse, el yogur, o comerse las galletas que están envasadas? que yo digo que no sea para siempre, si yo también de repente disfruto una galleta, o si realmente se quieren comer un yogur, está perfecto, pero, ¿qué se parecerá más a mi cuerpo? ¿qué resonará más con mi cuerpo? ¿qué me nutrirá más? y la respuesta yo creo que se viene así, o sea, yo también tengo vitamina, yo también tengo mineral, entonces probablemente me parezco mucho más una manzana, que a una galleta que viene en un paquete, entonces, eso es lo que me va a nutrir, eso es lo que yo debería comer, eso es lo que yo debería preferir, lo que me va a alimentar, lo que me va a nutrir, entonces, es súper importante ahí empezar a ver, y a tomar conciencia de lo que yo voy a comer, y si tú vas a reemplazar, tu galleta de agua, tu queque, y tu postre de flan, por fruta, y te vas a comer cuatro frutas al día, cien mil veces mejor, y no hay un, hay, la murta, mi abuela ha sido una mermelada de murta, entonces, no hay ahí como un tope, siempre va a depender versus qué, por lo menos dos frutas al día, y podemos comer un poco más, diabético, resistente a la insulina, bueno, siempre hay que hacerlo, como ojalá del control de, pues, es que el nutriólogo a sacar la fruta, pero de alguien que sea pro fruta, el control, porque también depende por qué lo va a cambiar, y como les digo, la nutrición basada en plantas, se ha visto que es protectora en ese tipo de condiciones, y ayuda a controlarla mejor, pero es, lo importante es, el resto que yo estoy comiendo en el día, porque si tú me dices, ay, si es que yo como plátano, y como manzana, y me empecé a comer cuatro frutas al día, y fui a mi control de resistencia a la insulina, y los niveles me salieron peor, yo primero te diría, ¿qué otras cosas estás comiendo? quizás cuánto pan, quizás de repente estás pidiendo pizza, quizás de repente estás comiendo mucho arroz, quizás de repente estás comiendo muchas masas, quizás estás comiendo muchos procesados, hay que ver el todo, entonces, no podemos como, no hay una fruta que te vaya a hacer engordar, o un tipo de comida que te haga engordar, solo un tipo de fruta que te haga bajar de peso, y uno podría decir, no, es que comiendo pura fruta y bajé de peso, es que comí pura fruta y subí de peso, porque nadie hace eso en general, comemos un todo, tenemos un abanico de comida en el día, entonces, no como culpemos, encasillemos, porque claro, quizás uno, va al control, y claro, uno no le quiere decir al doctor que comía unos chocolatitos, que dos veces a la semana pidieron un sándwich, o un sushi, o una pizza, hicieron desajuste, y uno dice, no, pero comí más fruta, ay, entonces no más fruta, entonces, no, pues hay que empezar a vernos como un todo, así como, la fruta es un todo, y no solo carbohidratos, nosotros somos un todo, nuestra alimentación es un todo, entonces hay que empezar a verlo de esa manera, y no culpar solo a una cosa, y, ahí hayamos 45 minutos, así que quiero ver que no se me vaya otra cosa, es como por ejemplo, realmente cuando dicen, no, pero la palta es pura grasa, pero el cuerpo necesita grasa, y necesita ese tipo de grasa saludable, ahora si tú me dices, no podemos comparar la grasa de la palta, versus la grasa de un sándwich, y tal, con papas fritas, no sé, como que, obviamente, son súper distintas, o, claro, que el plátano tiene mucho carbohidrato, pero el plátano tiene fibra, tiene flavonoides, tiene un montón de cosas, que la absorción de ese carbohidrato va a ser mucho más lento, y te va a dar saciedad, y no te va a hacer un pic de insulina, y te va a aportar otras vitaminas, te va a aportar otros minerales, entonces hay que perderle el miedo, y también ver por qué lo está reemplazando, para mí eso es lo más importante, como versus qué, o sea, voy a comer esta fruta contra qué, y a ver, que no se me olvide nada, 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 lo de la ganancia de peso, ya se los comenté, lo de la cantidad, que también depende, en reemplazo de qué, que lo mínimo, dijimos, son cinco porciones entre fruta y verdura, ahí la nutricionita, mira, hay una nutricionita, Javier Catalina, que dice, viva la fruta, así que, cinco porciones entre fruta, y verdura, que serían por lo menos dos frutas y tres verduras, pero como hablamos, ese es el mínimo, después uno puede ir aumentando, ah, yo dije que le iba a contar una anécdota mía, y hubo un tiempo que fui, creo que lo he contado, así como, fui, no sé si conocen a los higienistas, los higienistas, tienen su alimentación, principalmente basada en frutas, pero principalmente, digo, 90, 95% fruta, al día, todos los días del año, todos los días de su vida, eso es lo que hacen los higienistas, no les estoy diciendo que se hagan higienistas, ni nada de eso, bueno, y por lo menos, todos los que yo conocí en ese tiempo, ninguno con problema de peso, ninguno con problema de resistencia a la insulina, ninguno con diabetes, de hecho, yo fui higienista como 5 o 6 meses, pero fue por una cosa puntual, porque tuve algo ahí, como una especie de asomo de enfermedad autoinmune, que no me quise tratar con remedio, me metí en esto, como buscando una solución, y llegué ahí, y al final, bueno, estuve casi 5 o 6 meses comiendo 95% de mi alimentación, solo fruta, y debo decir que, es cuando mejor yo creo que me he sentido en mi vida, mis niveles de exámenes mejor de la vida, en peso, excelente, pero para mí no era llevadero, porque es súper difícil, imagínense, no comer nada más, y el otro como 3 o 5% de lo que uno comía, eran verduras, y cierto tipo de verdura, y como a cierta hora, no se podía tomar, mira, ni agua de la llave, porque es una cosa que es súper restrictiva, pero, pero lo pongo como ejemplo, ¿para qué? no para que se hagan ingenistas, sino en el fondo, de hecho, yo puedo hacerlo 5 o 6 meses, y no puedo hacerlo más, y yo por mi estilo de vida, no podría vivir así, pero, que uno, en el fondo, las frutas no es la culpable, tenemos que ver mucho más allá, tenemos que ver, ¿qué otras cosas estamos comiendo? ¿cómo estamos comiendo? ¿estoy comiendo, me estoy dando el tiempo a comer, o estoy comiendo estresada en el auto, estoy estresada comiendo, viendo tele, viendo el celular, que ni siquiera siento que como, ¿estoy comiendo más cosas naturales, o estoy comiendo más cosas procesadas? ¿de qué otras cosas me estoy nutriendo? porque uno no solo se nutre el alimento, ¿cómo está mi toma de agua? ¿cómo está mi movimiento en el día? ¿me estoy moviendo, o estoy siendo sedentario? ¿cómo está mi no fumar? ¿estoy fumando? ¿estoy no fumando? ¿cómo están mis relaciones interpersonales? ¿cómo está mi sueño? ¿cómo está mi exposición a la luz? obviamente no exponerse cuando verano, a las 12 del día, sea que te llegue puro sol, pero sí a las 6, 7 de la tarde, un ratito para que entre el sol por la piel, y se active nuestra vitamina D, entonces uno se nutre de tantas cosas, que lo importante al final, es empezar a ser consciente, y escucharse, ¿qué me hace bien a mí? ¿qué no me hace bien a mí? ¿cuál natural estoy comiendo? ¿cuánto me estoy moviendo? ¿cómo estoy durmiendo? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer para disminuir mi nivel de estrés? ¿qué puedo hacer para ser más feliz? ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? y desde ahí empezar a hacer cambios, ¿no? como, o de repente, no sé, si una fruta, tú en verdad sientes que te hincha, que te hace mal, bueno, tenemos chorrocientas otras frutas, la fruta de estación que tenemos acá en Chile, la fruta de estación que nos importan desde otros países, como lo hemos hablado, entonces, también empezar a comer, eh, cosas como naturales que te hagan sentir bien, por ejemplo, eh, yo muchas veces escucho, no, es que el té macha, excelente, y yo lo he probado como dos veces y me carga, me carga el sabor, lo tomo y no, no, no puedo, yo sé que hay gente que le encanta, yo no puedo, o sea, ¿para qué me voy a obligar? porque al final, mi cuerpo se está estresando, recibiendo algo que en verdad no quiero recibir, porque no me gusta, solo porque escuché que a alguien le sirvió, que era bueno, entonces, empezar a conectar con uno, empezar a ser consciente, qué estoy comiendo, cómo lo estoy comiendo, de qué otras cosas me estoy nutriendo, lo mismo que les digo siempre, uno se nutre de tanta información, que por ejemplo, de repente, eh, el mismo Instagram, de repente uno sigue cuentas que las ve y te hacen mal, porque, o es muy negativa, o porque la ve y no sé, te compara y dice, pucha, cada vez que sube algo ella, yo me siento súper mal, porque yo no soy así, así, si hay cuentas que te hacen mal, que no te están nutriendo tu alma, o si las sigues para aprender, y no te están nutriendo eso, pucha, también dejar de seguirlos, como empezar a ser consciente de las decisiones que uno tiene, y de las actitudes que uno tiene, y volver a lo más natural que es, comer lo más natural posible, moverse, si no le gusta el ejercicio, caminar más en el día, aprender la música y bailar en la casa, preferir las escaleras antes que el ascensor, y así de a poco, en el fondo, pero es como un todo, no podemos echarle la cuerpo a una cosa, por eso les decía, si yo me hice resistente a la insulina diabético, yo soy capaz de asegurarles que no fue por comer fruta, probablemente fue por todo el otro estilo de vida que llevan, entonces empezar a ver así, como un todo, y no buscar como la culpa en una cosa, porque eso nos ha llevado a etiquetar todo en chiquitito, a etiquetarnos a nosotros en un peso, entonces yo peso tanto, terrible, yo soy esta talla, terrible, y somos mucho más que ese, quizás el peso es músculo, quizás, no sé, como que son tantas cosas, que dejemos como encasillarnos en un todo así chiquitito, empecemos a conectar con nosotros, a buscar lo natural, y a tener una vida así, más consciente de a poquito, voy a ir con todo, porque yo creo que, ah, son las 6.50, ya vamos a tener, ay, pasé el día ahí por ahí, tapé todo, ya vamos a tener que ir cortando, el plátano me detiene con una migraña, ¿viste? Ese es un caso, por ejemplo, si el plátano, tú sientes que cada vez que comes, te da migraña, entonces ahí lo ideal probablemente sería quizás, bueno, o evitar el plátano, también, de repente uno dice, hay cosas que a uno le caen mal, y no son porque esa cosa sea mala, sino porque hay que ir a reparar, por ejemplo, el intestino, que puede estar más permeable, y uno repara el intestino, y después se pueden agregar estas cosas, pero por ahora, si tú sientes que te cae mal, entonces ojalá, tenemos otra variedad de frutas, y otra variedad de verduras, que puedes integrar en tu vida, y no consumir esa, entonces, ahí Sabor USA Chile, nos dice que le ha encantado el like, que qué les pareció a ustedes, así que comentennos, pero ya, resumen, porque de repente yo digo, pues digo, y hablé tanto, y quizás no les dije nada, resumen, preferir fruta de la estación, tenemos la suerte, que ahora hay países como Estados Unidos, que nos importan desde distintos lados, Washington, California, Florida, distintas, fruta, y podemos tener durando, u en invierno, podemos tener manzana verde, limón, naranja, en verano, entonces tenemos la suerte, que ahora podemos tener un abanico más grande, entonces, la mejor fruta es la estación, la mejor forma de comer fruta, es entera, pero sí, también toman batido, y dejan la fibra adentro, también es una buena opción, por ejemplo, un batido al desayuno, y la otra una o dos frutas, que voy a comer en el día, que sean enteras, si de repente, hacen un tutti frutti, o mezclan dos frutas, no hay problema, ojalá no sea el 100% de las veces, si pueden comer esa fruta, más en la mañana, cuando hay luz del sol, perfecto, si no logran comerla en la mañana, y se la comen en la noche, también está bien, si me como 4 o 5 frutas al día, es terrible, no, si es que está reemplazando otras cosas, que quizás no te hacían tan bien, como un flan, como una galleta de agua, como un pedazo de queque, como un chocolate, ahora, es terrible comer flan, es terrible comer chocolate, no, pero ojalá no hacerlo todos los días, ideal, ir variando en el abanico de fruta, por ejemplo, lo mismo con el pan, de repente está súper satanizado, que ay, comer pan es terrible, yo, porque a mis pacientes les digo, no coman pan todos los desayunos, porque se están privando de un mundo de nutrientes, que tienen otras cosas, entonces, podemos 2, 3 desayunos, hacer un batido, quizás otro desayuno, si comen huevo, se pueden hacer un omelette, otro desayuno, se pueden hacer un pancito, y ojalá ir variando un poco, entonces, ya dijimos, la porción de la fruta, la cantidad, el azúcar que trae la fruta, es un azúcar intrínseca, que tiene la fruta, que no es lo mismo, que el azúcar externa, que uno le agrega los productos, como galletas, que es pan, todos los estudios, que demuestran, que el azúcar produce, enfermedades crónicas, o enfermedades sociales, estilo de vida, sobrepeso, obesidad, que altera más, el déficit atencional en niños, son esas azúcares extra, nunca se ha hecho, con azúcares intrínseca, de la fruta, son distintas, ahora, también, se los comenté al principio, hay un jarabe, que se llama jarabe de maíz, alto en fructosa, que lo usan, para endulzar, la mayoría de las cosas, para no agregarle azúcar, y que atrás no diga azúcar, ese no es muy bueno, no es bueno, porque tiene fructosa súper concentrada, y es como sacar solo la fructosa del azúcar, y ponerla en otro producto, asociada a harina, y cosas más procesadas, entonces, si al trato de un producto, leen, jarabe de maíz, alto en fructosa, lean azúcar, en ese caso sí, pero en la fruta no, en la fruta es otra cosa, porque está asociada, acá ya parezco escorrallado, pero aquí está asociado, agua, vitaminas, minerales, fibra, antioxidante, entonces es muy distinto, a solo sacar la fructosa, y ponérsela a otro producto, con puras cosas refinadas, y procesadas, chocolate sin azúcar, el cacao es excelente, tiene un montón de propiedad, ojalá si pudieran preferir chocolate amargo, sobre 80 ideal, pero ya sobre 70 es buenísimo, o si comes dulce, empezar 50%, después 60%, ahí preguntan por Polito, pero se quedó durmiendo en la otra pieza, y, si pueden mezclar fruta, ya lo hablamos, a qué hora comer, si se puede tomar como batido, si se puede comer fruta congelada, yo creo que, ya hemos resuelto casi todas las dudas, el endulzante, yo ocupo cuál será el mejor, lejos mejor, la stevia, pero mientras más natural, mejor, y fijarse que sea 100% stevia, incluso venden hojas de stevia, o hojas de stevia machacada, ese es súper bueno, también, mira la Penélope dice, con el desafío yo elijo fruta, comencé mi cambio de hábito, gracias por la iniciativa, me encanta, y, vamos a ver cuánto voy ya, vamos a quebrar, porque ya estamos en el tope, y, ah, se me fue lo que le estaba diciendo, ah, ya, bueno, chocolate, sí, ojalá 85% cacao, o empezar de a poquito, pero es súper bueno, y en general, eso, y a disfrutar la vida, a disfrutar, eh, la comida también, es importante, se pueden ir buscando recetas, ah, de los endulzantes, alulosa, stevia natural, eritritol, es una buena opción, y ahí fijarse que sean 100%, de la stevia, es como lo más natural, la stevia es una hoja, bueno, la hoja, la hoja machacada, después el polvo, que es como blanco, y el líquido yo iría al último, pero también es una buena opción, alulosa, pero 100% alulosa también, y ahí la vuelta hay que dejar, porque si no, después no voy a poder dejar bien guardado al vivo, aparte, eh, lo dejamos guardado también en la cuenta de sabor USA Chile, terminando el vivo, se la voy a etiquetar en mi historia, para que vayan a seguirlos, también está ahí mi comentario fijado, sabor USA Chile, porque tienen un sorteo increíble, de dos sets de utensilios de cocina, que yo lo tengo, y es maravilloso, me ha ayudado un montón, vale tanto que se me secó la garganta, entonces, les voy a dejar ahí, sabor USA Chile en una historia, para que ustedes lo pinchen, y los vayan a seguir, pueden ver el vivo, pueden concursar y todo, así que, tiene que quedar menos de una hora, para que logren guardarlo, ya llevamos 56 minutos, así que, ay, miren, la Liliana, gracias, me encantó verla en el cerro hoy, fui al cerro hoy día, por primera vez sola, sabor USA Chile, me voy a estar odiando, porque me estoy alargando, y me encontré con ella, la Liliana y su familia, que se motivaron viendo mi historia, y fueron al cerro, así que los amé, me encantó que estuvieran ahí, me encantó que se motiven, que busquen movimiento, ella me comentó, que tenía resistencia a la insulina, supongo que con el vivo, ya entendió, que sí puede comer fruta, de todas formas, y que siga moviéndose apto, así que eso, muchas gracias, gracias a Sabor USA Chile, que me está invitando, todos los meses, con temas entretenidísimos, así que el próximo mes, nos vamos a ir con uno, que no creo que pueda adelantar, así que no voy a decir nada, pero nos vemos el otro mes, de seguro, y vayan a concursar a Sabor USA Chile, que ellos van a subirlo, y pueden ver todo en su perfil, hablé rapidísimo, pero yo creo que se entendió, y muchas gracias a todos, por haberse dado hasta ahorita, de estar acá, un abrazo grande, y nos estamos viendo.